Alcen ancla. ¡Ay, ay! Levanten velas. ¡Ay, ay! Hicen la bandera. ¡Ay, ay! Tenemos nuestra ruta, Pirata Rosy. ¡Ay, ay! Entonces, mis amigos, tráiganme el horizonte. No tan rápido, marinero. Necesitas esto. ¿Serio? Pero tendré cuidado. Esas son las reglas del mar, Caillou. La seguridad primero. ¡Rossy, flota! Está bien. Fabuloso. Ahora, adelante. ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ay, qué pasa! El mar está agitado. Vamos a pasar con cuidado por aquí. ¿Y si nos devolvemos? ¡Oh, no! No hay que preocuparse. Ya vendrán aguas más calmadas. ¡Oh! ¡Abandonen la nare! ¡Oh, no! Oh, no. No me siento bien. Tenemos que salir de aquí. Vamos. Solo ir a... ¡Gracias, ayuda! Oh, caray. ¿Todos bien? Ay, abuelo. ¿Qué es esto? Oh, no sé. ¿Qué puede haber aquí? Sí. ¡Guau! Es un mensaje en una botella. ¿Dónde la encontraste? Estaba debajo de la cubierta. ¡Guau! ¡Foto! No, Rosy. No es cualquier foto. Es un mapa del tesoro. ¡Gracias! ¡Tesoro! Así es, Rosy. Está junto... de un faro. Pero... ¿Dónde hay un faro por aquí? ¿Dónde el faro, Caillou? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Tesoro! ¡Ay, Rosy! ¡Ay, todos! ¡Vamos a traer el tesoro! ¡Ay, ay! ¡Vamos a traer el tonno! ¡Vamos a traer el tesoro! No puedo creer, lo encontramos. Buen trabajo todos. ¿Piensas que será oro? ¿Plata? ¿O quizás diamantes? O hasta... ¿Helado? ¡Linda tesoro! Todo un hallazgo. Y podemos refrescarnos. ¡Excelente, Capitán Caillou! ¡Y mira! ¡Oro! Como un verdadero pirata. Síganme, por favor. Pero yo no quiero ir a un restaurante nuevo. Papi, yo quiero ir a... Créenos, Caillou, este te va a encantar. ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Tengo hambre! ¿Quién espera? Recibe cosas buenas. No sé si puedo esperar, papi. ¿Y uno para mí? Quiero... ¡Muy bien, Caillou! ¡Qué rico! Pero todavía tengo hambre. ¿Quién espera? Recibe cosas buenas. ¡No! ¡Espera, Caillou! ¡Eso es picante! ¡Está muy picante! ¡Rajo! Toma. Bebe agua. ¡Que me queme la lengua! Eso es wasabi, Caillou. Se supone que solo comas un poquitito. ¡Esto ayudará! Esto ayudará. Ya no quiero comer nada nuevo. ¡Oh! ¡Esto es muy delicioso! ¡Rico! ¡Rico! ¡No quiero! Está delicioso, Caillou. Deberías probar. Te prometo que no está picante. No vas a saber si te gusta hasta que lo pruebes. ¿Hay un menú para niños? Temo que no. Pero te puedo preparar algo especial. ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Oh! ¿Una tostada con queso? Un poco de esto y... ¿Esto no es una tostada? ¿Estás seguro? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Las puedes poner a volar de regreso? Me las puedo ya comer. Tengo mucha hambre. Ah, ah, ah. Quien espera recibe cosas buenas. Pero... Te prometo que esta será la mejor tostada con queso del mundo. ¡Increíble! ¿Estás bien, Rosy? Lo siento, Rosy. Me dejé llevar. ¡Mira! ¿Qué es eso? Su tostada con queso, señor. ¡Rico! ¡Mmm! ¡Es delicioso! Por supuesto que lo está, porque quien espera recibe cosas... ¡Buenas! ¿Quieres probar la mía, Cayu? ¿Me va a gustar? No sabrás hasta que la pruebes. ¡Mmm! Se llama tempura. ¿Y un poco de mi pescado? ¿Qué más te gustaría probar? ¡Oh, todo! ¡Enseguida! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ey, Cayu! ¡Abuelo! ¡Ja, ja! ¿Con qué estás jugando? Con mis canicas. Se ve complicado. Es muy divertido. ¿Qué hay ahí? Un juguete que era mío cuando niño y que luego era de tu papá. ¿Un juego de trens? ¡Wow! Eso es genial, abuelo. Cuando yo tenía tu edad, hacía que esto zumbara por toda la casa. Desde la cocina hasta la sala y el patio. Claro, que no se suponía que lo hicieras zumbar por la casa ni el patio. Yo quiero hacerlos zumbar. No todos los trenes tienen que ir rápido, Caillou. A veces quieren ir despacio y observar las cosas a su alrededor. Vamos a construir un riel estable y seguro. Un simple círculo. Oh. Ah, está bien. Tal vez puede subir por aquí y dar una vuelta y disparar con Petty. No creo que este tren pueda dar vueltas así, pero puede... ¡Doblar en una curva! Bueno, que se diviertan. Le prometí a mami que limpiaría la casa. Bien. Adiós, papi. Y ahí está. ¡Tarán! Sí. Un pequeño círculo normal para un pequeño tren normal. Y ahora, la mejor parte. ¿Ves? ¿No está divertido, Caillou? Puedo verlo todo el día. ¿Cómo van las cosas por aquí? Oh, abuelo se durmió. Buen trabajo con el tren, Caillou. Si tan solo fuera más rápido. Abuelo no le molestaría si acelera un poquito más. ¿Puedo, papi? Claro. ¡Genial! Ojalá pudiéramos alazar real como de mis canicas. No se molestará si lo alargamos un poquito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Wow! Sí, creo que lo alargamos demasiado. ¿Lo derivamos? Sí. Pero quizás es bueno ver si funciona. ¿Listo, papi? Listo, Caillou. ¡Funciona! ¡Funciona! Sí, Gilbert. El tramo final. ¿Qué es? ¡Porpresa! ¡Mi tren! Ya veo que sí quería ir más rápido. ¿Qué pasó aquí? Creo que nos divertimos demasiado. Estoy tan contento de tener una nueva mascota. ¿Qué tipo de mascota les gustaría tener? ¿Un caballo? Un caballo sería un poquito grande para la casa. ¿Un chivo? Eso puede ser una mala idea. ¿Y un conejito? Creo que sería perfecto. Pero, ¿cuál? Me gusta este marrón. ¿Y tú qué tal? ¿Y tú qué tal? Parece que alguien tomó la decisión por ti. Llamémoslo... Llamémoslo... ¡Mordisco! ¡Mordisco! ¡Ve, Mordisco! ¡Mordisco quiere Rosy! ¡Me toca a mí a jugar con él! ¡Espera! ¡Regresa, Mordisco! ¡Qué igual asusta, Mordisco! ¡Venga! ¡Vamos a construirle una morillera! ¡A Mordisco le va a encantar! ¡A Mordisco le va a encantar! ¡Cayu, me pasas el martillo! ¡No le caigo bien a Mordisco! ¡Mordisco te quiere, Caillu! Pero quizás deberías ser un poco más tierno con él. ¡Sí! ¡Deja que él se acerque! ¡Listo! ¡Tarán! ¡Papi! ¿Te ayudo? Déjame hacerlo otra vez. ¡Tarán! ¡Voy a buscar a Mordisco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mordisco! ¡Ven a ver tu martillera! ¡No te vayas! ¡Suave, Caillu! ¡Suave! ¡No te vayas! ¡Nombre! ¡A donde vas? ¡Ah! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah! ¡Allí estás! ¡Oh! ¡Ah! Mordisco, sal a jugar. Caillou, da un paso atrás. Pero yo quiero jugar con él. Sí, pero estás muy emocionado y haces mucho ruido. Lo estás asustando. ¿Estoy asustando? Imagina que eres un conejo. ¿Te gustaría que alguien se te acercara así? Trata de hacerlo con cuidado. ¡Ah! Inténtalo ahora, Caillou. No tengas miedo, Mordisco. Yo soy bueno. Caillou, bueno, Mordisco. ¡Ah! ¡Sí, lo hice! ¡Ah! Es decir, sí, lo hice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ojalá para la tormenta! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Parece que el árbol se cayó durante la tormenta. ¿Árbol se levanta? No creo, Rosy. ¡Ah! ¡Mi columpio! ¿Se puede rogar? ¿Se puede rogar? Lo siento, Caillou. Tenemos que despedirnos del columpio también. Pero... no me gusta despedirme. ¿Ah? ¿Dónde va Gilbert al sentarse? El árbol era su lugar favorito. Yo recuerdo la primera vez que traje a Gilbert a este árbol. Bienvenido a tu nueva casa, Gilbert. Este es el jardín. ¡Ah! 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 ¡Oh, Gilbert! Todas estas cosas nuevas deben de miedo. ¡Ah! ¡Ah! El árbol no te va a hacer daño, Gilbert. Los árboles nos dan sombra y podemos descansar. ¡Ah, sí! Y desde las ramas puedes ver muchas cosas. ¡Ah! El árbol no solo era el favorito de Gilbert. ¡También era el favorito de Rosy! ¡Encanta árbol! ¡Encanta árbol! ¡Caillou! Hay alguien que quiere conocerte. Saluda a tu hermanita, Rosy. ¡Guau! ¡Ah! ¿Por qué llora? No te preocupes, Caillou. Es normal que los bebés lloren. ¿Cómo haces para que pare? Necesitamos encontrar una forma en la que Rosy se sienta mejor. ¡Ya sé! Tal vez hay mucha luz. Quizás un abrazo de su hermano mayor ayude. Un abrazo de mí, pero ella es tan pequeña. Inténtalo. Tú eres su hermano mayor después de todo. Pero yo no sé cómo ser un hermano mayor. ¡Ahora agárrala en la cabeza! ¡Dejó de llorar! ¡Tú tienes el toque mágico! ¿Ves? Ya eres un excelente hermano mayor, Caillou. ¡Ja! Bueno. Mi recuerdo favorito de este árbol es de antes de eso. Mi favorito es del día que nos mudamos aquí y sembramos el árbol juntos. ¿Qué? ¿Nosotros no los sembramos? Yo no me acuerdo. ¿Dónde estaba yo? Todavía no habías nacido. Estabas en mi panza. Una casa nueva, un árbol nuevo y un bebito por llegar. ¡Muchas, muchas cosas nuevas! Está bien preocuparse cuando las cosas se sienten tan nuevas. No significa que no serán geniales. Solo hay que tomarlo un día a la vez. ¡Ya lo tengo! ¡Mami! ¡Papi! ¡Esperen! Así está bien. Mami, Caillou, ¿quisieran hacernos el honor? Nos encantaría. Y ahora podremos crear nuevos recuerdos. Mientras evocamos con cariño los viejos recuerdos. ¡Ayudo yo! ¡Ayudo! 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 ¡Ah! ¡ STEVEN ways to access Queen ¡Oh, no! ¡Mi gacho! ¡聊! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Tan divertido! Chicos, ¿pueden venir un momento? Oh, pero... bueno... Mami y yo vamos a buscar la neverita del carro. Regresaremos en cinco minutos. A menos que... ¿Tú quieres ir, Billy? No, jugaremos. ¿Verdad? ¡Ah, bien! Ok. Billy queda a cargo, entonces. Pórtense bien, por favor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Ey! ¡Ya llegamos! ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno... Hable uno a la vez. Caillou. Hice surf. ¡Ah! ¿Cómo lo haces, Billy? ¡Cuidado, Caillou! Necesitas práctica. No te apresures. ¿Está bien? No me apresuro. Listo. ¡Oh! ¡Guau! Estoy surfiando. ¡Guau, Caillou! Gracias, Billy. Parece que necesito un poco más práctica. Muy buen primer intento. Siéntete orgulloso. ¡Wow! Impresionante, Caillou. Gracias. Ah, entonces, ¿qué pasó luego? Fuimos a buscar mi gancho de pelo. ¿A dónde se me perdió? ¡Oh, allí! ¡Lo tengo! ¿A dónde se fue? ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Espera, no! Los cangrejos pueden morder. Te pueden agarrar con las pinzas si no te cuidas. ¡Pero mira! ¿Ves? Seguro y efectivo. ¡Wow! ¡Gracias, Billy! Suerte que pensaste rápido, Billy. Pero eso no explica... ¡Eso! ¡Oh! Eso fue mi culpa. Un poco. ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Ahí vamos! ¡Ah, no! ¡ Peninsula corriendo! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Ayuda! ¡Está funcionando demasiado bien! ¡Ah! ¡Déjame tranquilo! ¡Uf! ¡Gracias, todos! ¡Uf! ¡Estoy bien! ¡Eso fue mucho y en muy poco tiempo! ¡Suerte que estabas aquí para echarles un ojo, Billy! ¡Para eso estoy! ¡Oh, no! ¡Olvidamos los jugos! ¡Yo voy! ¡Ustedes quédense aquí! ¡Oh! ¡Bien! ¡A Billy sí le gusta correr! ¡Ah! 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 ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Ah! ¡Ayú! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Caillou, deberías estar acostado. Yo... Y definitivamente no deberías estar viendo películas de terror. Estás muy pequeño. Pero no da mucho miedo. Está bien. Sin peros, Caillou. A la cama. Ya hablaremos por la mañana. ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Creo que estoy perdido. ¡Ah! Tal vez aquí arriba. Las pinturas no se mueven. ¡Qué loco! Y las armaduras tampoco. ¡Oh, sí! ¡Ah! No. Yo no tengo miedo. Soy grande y no tengo miedo. Yo no... ¡Déjame tranquilo! Yo solo quiero irme a casa. Necesito… ¿Teddy? ¿Qué haces aquí? ¿Estás aquí para protegerme? Gracias, Teddy. Eres el mejor… ¡No! ¡Aléjate de nosotros! ¡Ya no te tenemos miedo! Dije que… ¡Te fallas! ¡Oh! ¿Teddy? ¡Papi! ¡Ah! ¡Estoy despierto! ¡Cayu! ¿Qué haces levantado? ¡No! ¡Había una casa tenembrosa y un caballero me seguía y no me pude escapar! Y… Tienes razón. No debí ver esa película de terror. Lo siento. ¡Oh! Acuéstate aquí. ¡Teddy y yo te vamos a hacer sentir mejor! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! A medida que nos acercamos a la recta final, Red Racer solo tiene que pasarle a Blue Racer para ganar. ¡Se acerca! ¡Solo un poco más! ¡Lo logró! ¡Red Racer gana la carrera! ¡Sí! ¡Papi! ¡Papi! ¿Me puedes dar las llaves del carro, por favor? Quiero manejar. Como Red Racer. Creo que todavía estás muy pequeño para conducir, hijo. Caillou, ¿puedes venir un segundo? ¡Oh! Papi tiene razón, Caillou. Estás muy pequeño para un carro de verdad. Pero... ...siempre podemos construirte un carro de juego. ¿De verdad? Mis papás me hicieron uno cuando yo era pequeña. No veo por qué no podemos hacer lo mismo. ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor, mami! Entonces, ¡manos a la obra! ¡Por favor, mami! ¡Papi! ¡Vamos a la obra! ¡No! ¡Hay una obra! ¡Vamos a la obra! ¡Vamos a la obra! ¡Gracias, Mami! ¡Es el mejor go-kart del mundo! ¡Voy a ser igual de Red Racer! ¡Nadie será más rápido que yo! Bueno, la velocidad no lo es todo y necesitarías mucha práctica. Por eso, mejor vamos al parque. Los pedales son para avanzar y el volante te ayudará a doblar. Pero esta es la parte más importante. El freno te ayudará a bajar la velocidad y a detenerte bien. Ir despacio, pero yo quiero ir rápido y ganar con Red Racer. A veces ir de forma segura es la mejor forma de ir rápido, Caillou. Lo que me recuerda... ¡Tarán! ¡Mi casco! ¡Bien! ¡Vamos a tratar! Recuerda usar el freno, ¿de acuerdo? ¡Lo haré! ¡Wiii! ¡Te ves muy bien! ¡Red Racer! ¡Esto es increíble! ¡Es tiempo de ser todavía más increíble! ¡Oh, tienes que frenar, Caillou! ¡Caillou! ¿Estás bien? Estoy bien. Yo creo que iba muy rápido y no muy seguro. ¡Caillou! ¡Ese es tu go-kart, Caillou! ¡Sí! ¡Mi mami me lo construyó! ¡Guau! ¡Está muy chulo! ¿Vamos en la carrera alrededor del árbol? ¿Ah? ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuego! ¡Ir seguro es ir rápido! ¡Guau! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Ibas muy rápido, Caillou! ¡Igual que Red Racer! ¿Cómo lo hiciste? ¡Iba rápido por ir con cuidado! ¿Podemos tomar turnos con tu go-kart, Caillou? ¡Claro! ¡Siempre que recuerden usar el freno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡ Apps! ¡Ja, ja, ja! ¡Kaillou! ¡Vamos de nuevo! ¡Ja, ja, ja! Todavía no. Tengo que comprar algunas cosas primero. ¡Oh! A ver, hay tomates, lechuga, zanahorias y, oh. Por favor, ¿me compras este chocolate? Se ve tan rica y... Ya casi vamos para la casa donde comerás saludable, Caillou. No creo que el chocolate sea una buena idea. Pero creo que sería... Sin peros, Caillou. Devuélvelo, por favor. Bueno. Gracias. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, zanahorias y ajíes. Y, ah, y si compramos pepinos, a Rosy les encantan. ¡Vamos, Caillou! Aquí tiene su cambio y aquí tenemos para ti un regalo. Oh, eh, no, gracias. Voy a almorzar algo saludable en casa. Si quieres, puedes coger uno para más tarde, Caillou. Eh, no. Está bien. Gracias. Adiós. Está bien, entonces. Buen día. Sería bueno si me ayudaras a preparar la comida, Caillou. ¿Qué te parece? ¡Ajá! Puedo cortar las zanahorias y tú puedes grabar las lechugas y los tomates. Luego los juntamos y... No debiste haber tomado ese chocolate. No era tuyo, Caillou. ¡Caillou! ¡Caillou! Pregunté si eso te suena rico. Yo... Eh, sí, mami. Muy sabroso. ¡No! Quiero quedarme con el abrigo puesto. Como quieras. ¡Chocolate! ¿Qué? ¡Rico chocolate! ¡Yo quiero también! ¡No! ¡Rosy! ¡Rosy quiere un chocolate! ¡Quiero chocolate! ¡Quiero chocolate! ¡No, Rosy! ¿De dónde sacaste ese chocolate? Yo... yo... ¡Lo tomaste de la tienda del señor Johnson! Caillou, eso es robar. Eso es muy malo. ¿Cómo pudiste? No fue mi intención. Yo solo la quería. Y yo sé que no lo debía cogerla, pero nadie me estaba viendo y... Por favor, no me lleves a la cárcel. Lo siento mucho. Gracias por disculparte. Pero no es solo conmigo que debes hacer eso, Caillou. Lo siento mucho, señor Johnson. Aquí es el dinero para el chocolate que me llevé. Nunca debía hacerlo. Oh, estoy muy decepcionado, Caillou. Tomaste una mala decisión. Lo sé. Lo siento mucho, muchísimo. Te creo. Y acepto tus disculpas. Solo prométeme que nunca volverás a coger algo que no sea tuyo. Lo prometo. Nunca, nunca, jamás. Bien. Ahora vuelve a casa. Tu mami preparó una comida deliciosa y saludable. Y parece que la necesitas. Estamos listos para la feria. Me quiero montar en las sillas voladoras. Me marean. Feria. Oh, no creo que podamos ir a la feria hoy. Mami no se siente bien. Pero... ¿No? ¿Seria? Lo siento, niños. De verdad. No nos puedes llevar, papi. Lo siento. Tengo que trabajar. No triste, Caillou. ¡Rosy, te ayuda! ¡Rosy, me dices una idea! Si ayudamos a Mami a mejorarse, tal vez podamos ir. ¡Yay! ¡Ah! Oh, ¿qué es esto? El doctor Caillou y la enfermera Rosy están aquí para ayudarte. ¡Me están! Ya veo. Qué suerte. La paciente Mami está lista. Cambio. ¿Eso se ve tibio? ¡Oh! Es... ¡Joderanza! Vitamina C. Órdenes del doctor Caillou. Hmm... Es muy... interesante. ¡Chu! Necesitamos curitas, Rosy. ¡Oh! ¿Teddy? ¡Teddy ayudará! Necesitamos cincuenta... ¡No! Cien abrazos de Teddy, Rosy. ¡Oh! ¡Claro! ¡Uno! ¡Abrazo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Abrazo! ¡Cuatro! ¡Noventa y siete! ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y nueve! ¡Y cien! ¡Oh! ¡Listo! ¡Excelente, Rosy! ¡Mami! Ahora descansa. Voy a hablar con la enfermera Rosy. ¡Oh! Eso suena... como una buena idea. ¡Oh! ¡Mami! ¡No mejor! No. Tenemos que llamar a... 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 PC. Necesitamos ayuda. ¿Quién nos puede ayudar? ¡Mmm! ¡Papi! ¡Oh! ¡Enfermero, papi! ¡Venga, enfermero! ¡Código amarillo brillante! ¡Código amarillo! ¡Cambio! Lo siento, Caillou. Papi está trabajando. Pero yo y la enfermera te necesitamos. ¡Y mami! ¡Y mami! ¡Cambio! ¡Enfermero, papi! ¡Va para allá! ¡Ah! ¡Qué! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡De tupiditis! Vamos a necesitar servilletas. ¡Muchas servilletas! ¡Ah, sí! ¿Está bien? Gracias. Ya está bien. ¡Oh! Gracias por toda su ayuda. Siento que no pudiéramos ir a la feria. Pero ustedes dos... ¡Oh, la feria! Nos divertimos tanto que nos olvidó la feria. ¡Oh, pues! Deberíamos dejar descansar a mami. Solo un poquito más medicina. Un aprendón de amor. Parece que tenemos otro paciente, Rosy. ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Vamos, Caillou! Muy bien, tropa. Este es nuestro primer campamento juntos. Vamos a dormir en tiendas, pasaremos tiempo en la naturaleza y asaremos malvaviscos. Es emocionante, pero debemos tener cuidado. Y todavía más importante, escuchen lo que les digamos. ¡Señor, señor, señora! Cuando lleguemos, debemos prestar atención. ¡Wow! Soldado Caillou, ¿por qué es importante prestar atención al aire libre? Oh, porque a salvo nos divertimos. Correcto. Pero primero vamos a alzar las tiendas de campañas. ¡Síganme, troperos! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa, Caillou? Creo que me asusta un poco a dormir afuera. Está bien, Caillou. Acampar aquí es genial. Tostamos malvaviscos alrededor de la fogata. Ah, y cuando oscurece... Ese es el problema. No me gusta la oscuridad. Me asusta. No traje mi lamperita aquí. La noche no es temerosa. Es la mejor parte. Cuando está oscuro, puedes ver hacia arriba y ver todas las estrellas. ¿Todas las estrellas? ¡Plemetina! ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¡Mami! Está bien, cariño. Yo me encargo. Es solo una mariquita. Está bien. Gracias por salvarme, mami. Digo, señorita Jasmine. Está bien, Clementina. Estabas asustada. Sé que no te gustan los insectos. ¿Te asustan las mariquitas? Todos les tenemos miedo a algo, Caillou. No te gustan los insectos. Hey, Isabel. No te gustan los insectos. Contención es mucho, èra. ¡Oh! Mirá ykers! Mira que te está mal. Te gustan los insectos. manufacturer. ¡Oh! ¡Qué lindo! Estos son los mejores insectos. ¿Qué? ¿Son insectos? No te preocupes. No te hagan daño. Ellas solo huelen y son pequeñas lucecitas. Bueno, imagino que se ven muy, muy bonitas. Hey, quizás hagan una buena lamparita de noche. ¿No crees? Buenas noches, Clementina. Buenas noches, Caillou. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya está bien. Buenas noches. Es hora de dormir, por favor. ¿Eh? ¡Oh! ¿Eh? Hey, un minuto. ¡Oh! 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 Lo siento, Cayu, ahora no puedo. Tengo que trabajar. Más tarde, ¿sí? ¿Por qué no dibujan un poco? ¿Pero qué dibujamos? ¿Qué tal si creas una historia y le haces los dibujos que le acompañen? Bueno, Rosy, esta historia es sobre... ¡Mami! ¡Ah! ¡Está bien! Mami Mami venía del trabajo Pero ha estado lloviendo, así que sacó su... ¡Varita mágica! Pero, Mami no tiene un varita mágica ¡Varita mágica! Está bien ¡Oh! Mami hizo un hechizo para que dejara de llover Ahora que dejó de llover, Mami puede... Ir al supermercado a comprar cena para Caillou y Rosy Mami maneja para ir al super... Así que... ¡Dinosaurio! ¿Ah? ¡Mami ve dinosaurio! ¡Mami se acercó al dinosaurio y dijo... ¡El supermercado me queda muy lejos! ¿Crees que me podría llevar? El dinosaurio corrió lo más rápido que pudo Mami tuvo que sujetarse con fuerza Entonces, Mami vio el super... ¡No! ¿Qué? ¡No, super! Ah... Bueno... ¡Oh! El super estaba rodeado de terribles duendes Pero Mami sabía qué hacer ¡Vamos! ¡Vamos! Vá... 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 Oh no, Rosy. Ya casi es hora de cenar. ¿Cómo va Mami a regresar a tiempo? Buena idea, Rosy. Mami voló a través de las nubes y llegó con pizza a casa súper rápido. Y cuando llegó a casa... Ya llegué. Justo a tiempo. Hola, hijos. Les traje pizza. ¿Dónde está tu bóchila por tu zora? ¿Qué tal fue montar en Dinosario? Caillou, ¿de qué me estás hablando, hijo? Caillou, ya puedo jugar con ustedes. Oh, hola. Caillou y Rosy estaban un poco aburridos por la lluvia. Está bien, papi. Creímos nuestra propia diversión. Ah, entonces está bien. Oh, pizza. Rica. Chau. 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 Chau.